¡No! ¡Tiremos! ¡Tire! ¡Es todo tuyo, capital! ¡No pasa nada! ¡No pasa! ¡Isagi! Veamos qué tan fuertes son los de Nisagi. ¡Aquí se entra! ¡Pero el balón no va hacia Kisugi! ¡Voy a notar, Musashi! ¡Pero Misugi intercepta el balón! ¡Misugi está totalmente rodeado! ¡Qué habilidad, Misugi! ¡Esta es la primera vez que los capitanes lo enfrentan! ¡Chubasa se barre contra Misugi! ¡Kinari! No cabe duda que ambos capitanes son brillantes para jugar tanto a la ofensiva como a la defensiva. ¡Cuidado! ¡Rox! ¿De dónde salió? ¡Ishinose! ¡Fue solo, capital! ¡Lástima! ¡Bravo! ¡Buen intento, Ichinose! ¿Pero qué está pasando, señores? ¡Misugi espera a Tsubasa para enfrentarlo! ¡Y Tsubasa parece recuperar el balón! ¡Discúlpame! ¡Ah, sí! ¡Eh, Tsubasa! ¡Esa compasión! ¡Ah, maldita sea! ¡No dejaré que me faltes al respecto! ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Voy a ganarte! ¡No importa lo que me pase! ¡Voy a quitar! ¡Os tres defensas del Nankachu se acercan para detener al príncipe! ¡No! 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 ¡No se se barren al mismo campo! ¡No! ¡Infasible! Calculo cada movimiento con precisión ¡Nizugi anota desde el aire! Y se reanuda el fuego ¡Es aquí! ¡Atención! ¡Le pasarán el balón a Tsubasa! Si me apagan de frente, entonces ya son míos ¡No! ¡No puede ser! ¡Concéntrate! ¡El balón va directo hacia Tsubasa! ¡Ataque! ¡Muy bien dicho equipo! ¡Taki! ¡Atentos! ¡Exacto! ¡Los capitán! ¡Tú, yo ni Tsaki! ¡Enan Katsu! ¡Se toca! ¡Ratrasado! ¡Katsu! ¡Taki! ¡Golazo! ¡Todo fue tan rápido que el portero no pudo ni moverse! ¡Lo logré! ¡Vamos a demostrarles el verdadero poder del Musashi! ¡Sí! ¡Ahora es el turno del Musashi para atacar! ¡Veremos si el Ankatsu logra detenerlos! ¡Va! ¡Subasa! ¡Enfréntame! ¡Misugi pide un paso de apoyo a su compañero! Ya sabías sobre mi problema del corazón, ¿verdad? ¿Eh? ¡Misugi! ¡No puedo hacerlo! ¡¿Qué es eso?! ¡Subasa se quedó inmóvil! ¡Lo tengo! ¡No! Quiero que juegues a lo máximo. Ya saben qué ser. ¡Sí, capitán! ¡Bien! ¡Vamos por otro gol! ¡Misugi pide que... ¡Subasa! ¡No hay nadie encima de Subasa! ¡Subasa! ¡Aquí va! ¡Adentro! ¡Sí, lo logré! ¿Por qué? ¡A la bandera! ¡Y está marcando fuera de lugar! ¡Saki! ¡Subasa está en fuera de lugar! ¡Equitamente encerrado en la terrible trampa del Musashi! ¡Fuera de lugar! ¡El Ankatsu está mal parado! ¡Es hora de contraatacar! ¡E Musashi reinicia la ofensiva! ¡Sanada corre directo al área chica! ¡Con más! ¡El arquero rechaza con el puño! ¡Pero esperen! ¡El balón vuela directo hacia Misugi! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias al liderazgo de Misugi! ¡Trizaba! ¡Vamos a jugar! ¡Subasa! ¡Sando! ¡Subasa nunca falla y ahora pierde el balón! ¡Deténgannos! ¡Y Misaki lo tiene! ¿Qué estás haciendo, Chubasa? ¡Prometiste enfrentarme usando tu máximo! ¡Despierta el suyo! ¡Misugi! ¡Despierta ya! ¡Pero qué está pasando! ¡Subasa lo pasa a Misaki! ¡Subasa es... ¿Por qué no te mueves? ¡Subasa deja pasar a Misugi! ¡Espera, Chubasa! ¡Despierta el suyo! ¡Misugi le arrebata el balón a Misaki! ¡Reacciona! ¡No me faltes al respeto! ¡No puede ser! ¡Que así sea! ¡Y el Musashi anota! ¡No puedo ganar a Misaki! ¡Me has decepcionado, Chubasa! ¡No perderé mi tiempo con ustedes! ¡Su equipo resultó ser una burla total! ¡Quiero que ataquen con todo lo que tengan! ¡Y ahora el Nankatsu tiene el balón! ¡Nosotamos, Asi! ¡No te dejaré! ¡Parece que te vas a ver! ¡Y Chubasa esquiva la barrera con un tremendo salto! ¡Su alquilus es perfecto! ¡Tuyo, Misaki! ¡Es tuyo! ¡Ahora nos toca, Chubasa! ¡Pero qué! ¡Voy! ¡Sí, Misugi detiene a Chubasa! ¿Pero lo qué? ¿Cómo es que? ¡Increíble! ¡Chubasa logra elevar el balón con el pie, pero cae directamente al suelo! ¡Pero el balón pega en el poste! ¡Ahora van a conocer al equipo Nankatsu! ¡Lo van a pasar a Chubasa! ¡Salgan! ¡Sí! ¡Lo patees todavía! ¡Evita el pase de Urabe y lo hace caer al suelo! ¡Ahora! ¡Misaki ahora pasa el balón a Chubasa! ¡Gracias a la intervención de Misaki, Chubasa ya no está en fuera de lugar! ¡Adentro! ¡Eso es! ¡Chubasa, lo hiciste! Creo que eres que romper mi trampa en el fuera de lugar. Me alegra que hayas despertado, Chubasa. ¡Escuchen! ¡El Nankatsu por fin ha decidido jugar como se debe! ¡Pare que Chubasa! ¡Porque esta vez! ¡Que sigue corriendo! ¡Estamos equipo! ¡Parece que el príncipe Misugi está comenzando a agotarse! ¡Capitán! ¡Equivarlo a su parte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora Chubasa parece detener a Misugi! ¡Gar! ¡Y lo tiene! ¡Chubasa logra quitarle el balón al príncipe! ¡Esto es increíble! ¡Deténganlo! ¡Ya! ¿Qué hace? ¡Chubasa está usando el agua como impulso! ¡Empata en fuego! ¿Pero qué sucede en el campo? ¿Pero qué es lo que tiene? ¡Jun! ¡Gaminar! ¡Chubasa tiene el esférico! ¡Increíble! ¡Es tu turno, Misugi! ¡Aquí se lanza para recuperar el balón! ¡No te dejaré! ¡Y diga! ¡Pero ahora Chubasa tiene el esférico! ¡Konma, pásamelo! ¡Konma, te dije que me lo pases! ¡Es tuyo! ¡Y el balón va directo hacia Misugi! ¡Comienza a moverse a gran velocidad! Siento... ...algo de su margen está llorando... ¡Misugi avanza cada vez más rápido! ¡Tendré que usar este recurso! ¡Misugi se barre desde lejos! ¡Misugi salta y esquiva a Misugi! ¡Aquí viene Takasugi, defensa del Nantatsu! ¡Misugi pierde el equilibrio! ¡Capitán! ¡No pienso dejar que te lo lleves! ¡Mi balón! ¿Dónde está mi balón? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi balón? ¡A tu derecha! ¡Es mío! ¡Primero! ¡No! ¡Y está en la red! Mi corazón... ...mi corazón late... ...no se ha detenido... ...episodio 22... ...tiempo extra... ¡Honma! ¡Sanada! ¡Quiero que marquen bien a Tsubasa ya! ¡Plarean mantener el marcador a su favor! ¡Pase lo que pase! ¡Quiero que marquen a Tsubasa! ¡No lo pierdan de vista! ¡Ahora conocerán la fuerza del Cuarteto Shutetsu! ¡Marquen a esos dos ya! ¿Qué? ¡Y el Musashi se impone! ¡Príncipe Mizuki mueve sus piezas como lo haría una computadora! ¡El Nankatsu está en aprietos! ¡Vayan por el balón! ¡Sí, capitán! ¡Se acaba el partido! ¡Hay que hacer algo! ¡Eh, tío! ¡Todos al frente! ¡Esta será la última jugada del Nankatsu! ¡Aki se perfide y...! ¡No puede tirar y se lo pasa a Misaki! ¡Y aquí viene Taro Misaki atacando a gran velocidad! ¡No podrás pasarnos fácilmente! ¡No han dejado de marcar a Tsubasa! ¡Misaki! ¿En qué estás pensando? ¡Tira ya! ¡No tirará hacia la izquierda estando yo aquí! ¡Histería! ¡Pero el arquero lo rechaza! ¡Todavía no! ¡Ah! ¡Si lo marcan bien no podrá tirar! ¡Sí! ¡Subasa es capaz de anotar desde esa posición! ¡No dejen que tire! ¡Deténganlo ya! ¡El árbitro mira su reloj! ¡No! ¡Increíble! ¿Qué esperan? ¡Quítenle el balón! ¡Es imposible que pueda moverse para ti! ¡Tiene que haber un modo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Su base está suspendido en el aire! ¡Te libraste de mi defensa perfecta! Desperdiciaste tu última oportunidad ¡Es mío! ¡Logra empatar el marcador en el último momento! Llegó la hora Tsubasa se adueña del esférico rápidamente Aquí voy, Misugi Tsubasa disparó un cañonazo desde fuera del área El arquero no puede detenerlo Misugi se lanza ahí El príncipe no fue capaz de detenerlo El equipo Nankatsu se impone por la mínima Con un marcador de 5 a 4